¿Está usted hoy donde pensó que estaría? Si no vive donde usted quiere vivir, si su dinero no le alcanza para cerrar el mes, si no tiene tiempo libre, si no ve a sus seres queridos tan seguido como quisiera, entonces tal vez esta propuesta sea para usted. ¿Está buscando algo mejor en la vida, como viajar a lugares soñados, ser reconocido y premiado por sus esfuerzos, ser su propio jefe y tener su propio negocio, o simplemente ganar dinero adicional mensualmente? La realidad es que las cosas no van a estar mejor, a menos que nosotros hagamos un cambio. Para algunas personas, un cambio significa dinero extra al mes. Para otras, tener el automóvil o la casa deseada, viajar a lugares emocionantes, ser reconocido y premiado, tener su propio negocio. Para muchos otros, poder alguna vez tomar el control de sus vidas, vivir como siempre lo imaginaron, y al fin, alcanzar la realización de sus sueños. Pero, ¿cómo es posible lograrlo? ¿Volviendo a estudiar? ¿Trabajar más y más horas? ¿Desarrollando su negocio propio? Quizás lo que usted busca es establecer su propio horario para poder mejorar su calidad de vida. Usted puede escribir su propia historia de éxito con ESEN. Para ello, hay una forma probada a través de la venta directa por el sistema multinivel ESEN. Y esta puede ser la respuesta para que usted alcance sus objetivos. No importa su situación de hoy, sino dónde quiere estar situado mañana. El negocio se basa en enseñarles a otros lo que usted aprendió. Por otro lado, construyendo redes de personas que se patrocinan unas a otras, se obtiene un método de crecimiento de las redes de revendedores a través de la comercialización de los productos ESEN, que favorece un desarrollo personal día a día. De esta forma, usted es parte del equipo. Es un emprendedor independiente ESEN y recibe ingresos por tres vías distintas. Primero, por la reventa de los productos que compra a precios mayoristas y revende a precios minoristas. Segundo, recibe mensualmente bonos de compensación en pesos por su actividad y la de su red de patrocinados. Tercero, recibe importantes premios e incentivos por la actividad suya y la de su red. ESEN, en lugar de invertir dinero en publicidad y distribución, compensa a sus emprendedores independientes por revender sus exitosos productos de calidad única y superior. El modelo que lleva adelante nuestra empresa es muy conocido y desarrollado hace más de 50 años en todo el mundo. Los emprendedores independientes ESEN pueden ser personas como usted, sin discriminación de sexo, edad o formación. Miles de amas de casa, estudiantes, empleados, jubilados y personas de negocios como tantos otros son parte del mundo ESEN. Ellos son dueños de su propio negocio, sin empleados, sin costos iniciales, sin gastos comerciales, sin dinero inmovilizado en stocks por almacenamiento, sin preocupaciones financieras. No interesa de dónde sea su origen, su nivel de estudios o su experiencia previa. Lo único que importa es su decisión de hacer un cambio de vida. Una nueva vida ESEN. En realidad lo que buscaba creo que después lo fui encontrando y fundamentalmente era cambiar mi vida radicalmente. Y lo hice. Y la verdad que estaba agotada de tanto tiempo de trabajar en el negocio y bueno, sin querer apareció esto en el camino. Con ESEN cambió muchísimo mi vida. Cambió mucho en cuanto a qué, a crecimiento como a crecimiento personal. Ese me cambió la vida totalmente, porque fui una mujer independiente, porque aprendí mucho. Aprendí a quererme y bueno, a partir de ahí cambió todo. Aprendí a valorarme, me di cuenta de que era capaz de hacer otras cosas, muchas otras cosas. Ser emprendedor independiente ESEN es algo que usted puede hacer en su tiempo libre, sin afectar su trabajo actual, su entretenimiento y sus compromisos familiares y sociales. Miles de personas se han dado cuenta de que la venta directa por el sistema multinivel ESEN es una muy buena opción para mejorar su economía y sus finanzas. La red de emprendedores independientes ESEN supera las 15.000 personas. La misma se distribuye a lo largo y ancho de toda la Argentina y países de la región, comercializando los destacados y únicos productos de la línea ESEN. Muchos de ellos han hecho de esta oportunidad de negocio su trabajo independiente de tiempo completo, su ingreso más importante y el principal sustento de su grupo familiar.